Los rumores de que un grupo de personajes locales buscan ser reconocidos a nivel mundial ya ha copado la ciudad. Todos ellos ya descubrieron su verdadera vocación gracias a MásPocoVendo.com Hola, soy Rogelio Federer, de Santa Fe. Con mi Saki voy a ganar un Gran Slam. Yo compro mis pelotas de tenis y vinchas de toalla en MásPocoVendo.com MásPocoVendo.com Clasificados gratis que sí funcionan.